¡Suscríbete al canal! Para mí es una caricia El campo me llama, ese es mi destino La tierra me espera, ya cogí camino A veces yo sufro, a veces me río Cuando estoy allí, disfruto y lo vivo Cuando estoy allí, disfruto y lo vivo Veo a la distancia, mi sueño cumplido Lo sudo y lo lloro, pero no es prohibido Cada que tropiezo, me levanto y sigo Gracias cielo azul, que me has bendecido Gracias cielo azul, que me has bendecido Bendita sea mi familia, mis abuelos, mis padres Que nos han entregado un legado maravilloso En los callos de sus manos está reflejada el sacrificio Y el esfuerzo que hacen por labrar la tierra Y es que ese ejemplo lo veo reflejado también en mis hijos Que son con una crianza ejemplar para la sociedad Recuerdo que a la finca llegaban todos en bicicleta Y así como estos muchachos Que llegan a los escenarios deportivos Todos, cada uno en su bicicleta Mis padres son personas del campo Ellos prácticamente vivieron desde muy jóvenes Siempre en el páramo de letras Y bueno, allá fue donde se conocieron Vivamos en una finca a un kilómetro del alto de letras Para mí, digamos, esa fue la infancia más linda Fue una infancia muy bonita Porque digamos, allá no Pues nosotros estábamos como muy aislados del mundo Pues yo no era el que yo recuerde Como estar escuchando noticias En esa casa no había luz Entonces no veíamos como televisor Digamos que, ah, que el mayor Siempre, digamos, de una otra manera Ah, bueno, usted, el que se levantar temprano Va a ir a recogerme las vacas Para ordeñar Ayudar con quehaceres, pues digamos De la finca de recoger leña De ayudar a... Eso se llama garitear Es decir, ayudarle la alimentación a los trabajadores Y digamos, a las 8 de la mañana Entramos a la escuelita a estudiar De 8 a 1 Bueno, nosotros somos del páramo de letras Mi historia de nosotros dos es de... Como le diría yo, nosotros nos distinguimos muy jóvenes Yo me distinguí con él cuando tenía 14 años Y nos fuimos a vivir cuando yo cumplí los 15 Ya nos fuimos a trabajar al campo Y ya que en embarazo de Robinson Robinson lo tuve aquí en Manizales En el hospital de Caldas Nació el 1 de diciembre Para mi esposo fue una alegría muy grande Porque él decía que el primer hijo que quería tener Era un hijo, pues, hombre Que fuera hombre Porque a él toda la vida le ha gustado mucho el ciclismo Que para... Que para que él fuera un ciclista Cuando ya fuera grande Y ya luego, digamos Por medio, pues, digamos Del ciclismo, pues, me gustó Porque cuando estábamos, digamos En la finca Mi padre era mucho escuchar La Vuelta a Colombia El clásico recién por radio Entonces, digamos, de una otra manera Pues, me fui como Como enfocando como por ese lado Y ya, digamos, acá En Manizales Digamos, a la edad, pues De los 15 y 16 años Que uno es prejuvenil Entré a la liga Y, pues, digamos Empecé como a Como a seguir ese proceso De ser un ciclista profesional ¡En la carrera! ¡El monstruo de las montañas europeas! ¡El hombre que clava Banderas colonialas de lo alto! ¡Viene para la segunda posición Lucho! Eh, yo, pues, digamos Con mis padres Pero mis padres Mi papá, pues, todavía está en el campo Él tiene una finca Él y mi mamá mantienen allá Mis otros dos hermanos, pues, ya tienen su hogar Entonces, sí La mayoría del tiempo Estoy solo, pues, acá en casa Trato de acostarme, pues, temprano Por tardar a las nueve Me levanto tipo, pues, cuatro Entonces, hago mi desayuno Ya me organizo Y salgo a entrenar tipo Seis y media Medias siete de la mañana Sí, él le inculcó desde niño Lo del ciclismo A veces, por ejemplo Él le compró una bicicleta a él Y él cuando salía Salía tempranito del trabajo Y se iba con él A entrenar por ahí Por donde vivíamos nosotros A letras Nuestros papás nos educaban con valores Que, digamos, el primordial era el respeto Digamos, la honradez Entonces, todo eso Eso lo recuerdo mucho Entonces, digamos, todos los valores Que nuestros papás nos dieron Eso nos ha servido mucho Para la vida, pues, que Que ahorita, pues, tenemos ya Ya de adultos Ya volvemos con Corazón de Atleta Hoy en Corazón de Atleta Conoceremos a detalle las medidas La autopista del café Conexión Caldas, Rizaralda y Gindío Recibirá a los mejores ciclistas del país En la categoría sub-23 Ellos correrán en los próximos Juegos Nacionales 2023 eje cafetero Tanto categorías masculinas como femeninas Tendrán sus representaciones En ruta y pruebas contra reloj Serán muchos los escarabajos Promesas de nuestro ciclismo Los que recorrerán ese trayecto Que aún no tiene una determinación definitiva Lo que sí está claro Es que estarán involucradas Las tres ciudades capitales De nuestro eje cafetero Nuestros ciclistas tienen Corazón de Atleta Hoy en Corazón de Atleta Conoceremos a detalle las medidas Nos encontramos al lado del... En los últimos años... Continuamos con Corazón de Atleta Robinson me enseñó una lesión Que yo intento aplicar día a día Es muy importante La bicicleta es para siempre Por eso hay que cuidarla Hay que hacerle un muy buen mantenimiento Porque en ella encontramos el norte Y ese es mi compromiso De tener estos escenarios deportivos organizados Para mantener el norte De cientos de deportistas Que vienen a visitarnos Hoy haré lo que otros no harán Para mañana conseguir Lo que otros no tienen Jerry Rice Pues lo digo pues así Entre comillas Lastimosamente Pues tuve un accidente Muy delicado Donde... Donde sufrí múltiples fracturas Me tuvieron que hacer reconstrucción De las dos rótulas De las dos rodillas Fractura de tibia Peroné Y digamos lo más delicado Fue un desgarramiento Del plexo brachial Que es del brazo... Del brazo derecho Donde perdí la movilidad Y la sensibilidad Yo cuando me... Cuando yo pasaba en el... Porque yo cogí taxi Para ir a donde él estaba Que fue en Santa Sofía Yo vi esa bicicleta que quedó Eso quedó como cuando uno escurre Un trapo así Y yo dije no Dijo mío yo creo Con ese accidente tan grave Quedaría en sillas de ruedas Eso fue lo que a mí se me vino En la mente Digamos que en ese momento Fue un choque pues emocional Todo pues muy difícil Porque tenía 19 años Digamos dentro de lo que es Estábamos empezando digamos A hacer el deporte ya profesional Era el primer año como profesional Y verme yo digamos en una clínica Las dos piernas enyesadas El brazo enyesado Este brazo lleno de catéteres Cuello ortopédico Lo único que podía mover Era los ojos Ya cuando yo fui Hablé con el médico Me dijo no Esperemos los exámenes A ver cómo sale Ya me dijeron no No gracias a Dios De la columna no sufrió fracturas Ni nada Pero el bracito sí Él posiblemente puede perder La movilidad del brazo Y yo ay Dios mío bendito Pierdo pues digamos La movilidad del brazo derecho Yo era muy derecho Entonces me tuve que aprender A hacer todo Con la mano izquierda Todo fue un proceso Los médicos me decían Que me demoraba Más o menos medio año Para volver a caminar Entonces era también Un proceso de volver otra vez A aprender Como un niño pequeño Pues yo le hablaba mucho Yo le decía Mi hijo pues Con la ayuda de Dios Yo le daba mucha moral Le decía papi Con la ayuda de Dios Usted va a volver a salir adelante Pues no va a poder mover el bracito Pero si Dios quiere Usted va a volver a salir adelante Y quien quita que pronto Usted pueda volver a montar bicicleta así Me decía mamá Pero como si Le dijo mi hijo Esperemos Esperemos que Que Dios es muy grande Y le da la oportunidad Otra vez De volver a correr en bicicleta Robinson es un excelente ser humano Con unas habilidades físicas importantes Unas capacidades Demasiadamente notorias Dentro de su deporte Una persona con unos sentimientos Con una actitud siempre alta Para el entrenamiento Dedicado 100% a su deporte Doy fe de eso Porque hago parte de su preparación Y siempre da el 100% Para llegar a tener su performance deportiva El deporte pues ya no lo veía Como volverlo a hacer Porque pues en ese momento Me decían que era muy complicado Que pudiera volver a montar en bicicleta Que con solo brazo Como iba a ser Pero a veces son más digamos Las cosas externas Que lo limitan a uno Si uno simplemente Uno Uno siempre debe De intentarlo Así digan que no Que es que no se puede Todo no se puede Pero Pero que uno por lo menos Lo intente Y que uno mismo se dé cuenta Y diga Ah bueno listo No se pudo Pero lo intenté Bueno Robinson es un ciclista Un deportista Que lleva ya buenos años Acá en Caldas Donde participó en el ciclismo Convencional en la época Ya después de un accidente Que sufrió Pues viene arrepentando Nuestro departamento Y nuestro país En carreras del ciclismo De paracycling Lo conocí lógicamente Acá en el departamento Como entrenador Y él como deportista Y pues ahí vamos Hacia los Juegos Paranacionales 2023 2023 Ya volvemos Con Corazón de Atleta Hoy en Corazón de Atleta Conoceremos a detalle Las medidas Hoy conoceremos también Un poco sobre la natación Sincronizada O también Conocido por algunos Como la natación artística Es una de las Deportes Más bonitos Que nos encontramos Por supuesto En Juegos Nacionales Y también En Juegos Olímpicos Este deporte Inició principalmente En la categoría femenina Pero con el paso De los años También hemos visto Bastantes adaptaciones A la rama masculina Principalmente Viéndose en dúos Y también En unos dúos mixtos Donde los hombres Pues se aportan En algunos También trabajos En equipo Este deporte También es Muy metodológico Porque además De ser una combinación De la natación También cuenta Con la danza Y la gimnasia Estando presentes En este maravilloso deporte La puntuación De esta competencia También es muy simple Cada uno De los jurados Deberá calificar Con una puntuación Máxima de 10 A cada uno De los competidores Y por supuesto Las parejas O equipos Que tengan mejores puntos Pues obviamente Se llevarán La medalla de oro Hoy en Corazón de Atleta Conoceremos a detalle Las medidas Nos encontramos Al lado de Y nos fuimos aquí Continuamos con Corazón de Atleta La bicicleta Como herramienta De trabajo Es líder En el campo colombiano Cuna de miles De atletas Que han participado En pistas Y escenarios Internacionales Como el caso De Robinson Que ha recorrido Muchos lugares Del mundo Dejando muy en alto El nombre De Colombia Buenas Doña Olga Para mí El año pasado La verga Ganó el campeonato nacional El campeonato nacional De ruta Medalla de oro En la prueba de ruta En Bogotá Fue Digamos Como que Me volvió Otra vez Como Como que volvió Otra vez A tener credibilidad En mí Porque venía De unos años Muy difíciles De pronto Esto no lo habíamos hablado Pero yo en el año 2019 En un campeonato mundial De pista Sufrí otro accidente Sufrí un accidente Siempre delicado Estábamos ya En la última vuelta Y pasando la meta Alcancé a pasar Y perdí la línea De carrera Porque la mano Se me zafó El manubrio Entonces perdí La línea de carrera Y me fui de frente Con un fotógrafo Me estrelló de frente Me fracturó Cinco costillas La escápula derecha Y lo más delicado Dos vértebras De la columna Entonces Fue mucho tiempo En Holanda Que el accidente Fue en Holanda Lejos pues De la familia De la gente No En ese momento Si fue mejor dicho Por ahí Imaginen Esa lejura Nosotros estábamos Aquí en la casa Estábamos con El esposo Porque eso fue Un domingo Me parece que Fue un domingo Cuando A mí me llamó La esposa De James Me llamó Y me comentó Me dijo Ay doña Estela ¿Cómo le parece? Pero no se vaya a asustar Robinson Tuvo una caída De fractura Otra vez Que la columna Que había tenido Una fractura En la columna Yo dije Muchacho Me dijo Ahí va a quedar En sillas de ruedas Eso fue lo que yo pensé Y cuando ya me dijeron Digamos De las fracturas En la columna Si me asusté Y me dijeron Que la cirugía Iba a ser delicada Yo recuerdo Que cuando yo entré A cirugía Yo solo Pues Yo vengo De parte de mis padres Que son muy católicos Ellos van a misa Todo Yo también Pues no soy de ir a misa Cada ocho días Pero pues si soy mi creyente Le pedí a Dios De que De que fuera La santa voluntad Era él Pero que yo Lo único que quería Era caminar Yo decía Pues si no puedo Volver a montar En bicicleta Pues de alguna Otra manera Algo Algo me inventaré Algo otro haré Pero que camino O sea que yo me valga Por sí mismo Que no tenga que estar Pues digamos O sea postrar una cama Me gusta mucho Como salir a A vender como cosas Digamos relacionados Con lo del ciclismo Repuestos de bicis Indumentaria Como uniformes O algunas zapatillas Las cosas Pues todo empezó así Como Hey Chau Usted no me puede ayudar A conseguir este repuesto Hey Chau Usted de pronto Conoce a alguien Que venda Un centro O tenga una cadena Y gente Yo trato Como de Como de ser Como lo que dicen Un intermediario Se puede decir Oh José No soy yo ¿Más bien o no? Bien ¿Más? ¿Cómo se le trae el trabajito? Ah, qué bello Esa hombre Ah, una mano ¿Qué? Ah, lo mío Ya que se enseñe La tabla yo lo y la otra Ah, vea Esca Para el brío Para que salga Para ver Mañana Robinson es un tipo Con una alegría Impresionante Siempre que llega Al entrenamiento De hecho Uno siempre le pide Eso a los deportistas De que tengan Alegría Por lo que hacen Esto es prácticamente Un estilo de vida Donde ellos quieren Siempre salir A ser los mejores Y Robinson Por su característica Humana Por su gran ser humano Por su alegría Al entrenar Por su calidad De amistad Que tiene Siempre se ha caracterizado Por sobresalir Y ser siempre el mejor Definitivamente Pues Robinson Es una persona Equilibrada Es un muchacho Que transmite Alegría Y que inspira A muchos deportistas Porque la clave Del triunfo De los deportistas Es la disciplina Robinson es un tipo Demasiadamente disciplinado Y ahí es donde Ha radicado Los triunfos De él En la disciplina Lógicamente que hay Unas capacidades físicas Innatas de él Pero la disciplina De él es definitiva Algunas veces Hay una anécdota Estaba dando Unos trabajos de fuerza Por los lados De un sector acá Que es la cabaña Manizales Y nunca se me olvida Que él había Un grupo De unos 15 deportistas Y en los trabajos De fuerza Él fue el que mostró Mucho más capacidad Que cualquiera De los deportistas Y estaban ciclistas Del primer orden Yo le digo Y Robinson Que fuerza la que usted tiene Que una fuerza impresionante Por lo que era algo Innato en él Las capacidades de Robinson Él ha triunfado En el paracycling Pero Robinson Era un ciclista Que hubiera triunfado Al máximo nivel También en el ciclismo Convencional Un deportista 100% Entregado a lo que hace Ama lo que hace Se esfuerza Por querer ser siempre el mejor Esos serían Los deportistas integrales Que nosotros estamos buscando Que tengan ese corazón De atleta Que den todo Por representar A nuestro departamento Porque en este momento Estamos hablando De nuestro departamento Por ser siempre los mejores Por tener su performance Deportivo Lo más alto posible Y porque hagan Su mejor representación Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Lo que esperamos ahorita De ellos Es una muy buena representación Ahorita para Juegos Nacionales 2023 No, la verdad Yo siento mucha alegría Mucha satisfacción Sí, yo me mantengo muy feliz Muy feliz De ver lo que él triunfe Eso para mí es mucha alegría Que por ejemplo Él está en búsqueda De una medalla de oro Dios quiera que este año Se le den unas cosas Para que se haga su medalla Que tanto ha querido Nosotros queremos mucho A nuestro país Pues yo lo quiero mucho Y cuando yo me pongo La camisa Y que dice Colombia O sea Es un orgullo Y uno va a dar Es el todo por el todo En cada competencia Donde trabajáramos Más digamos En equipo Podríamos llegar Uf Podríamos hacer Se podrían hacer cosas Muchísimo mejor Y podíamos vivir Más en armonía Podríamos tener Digamos Una mejor calidad de vida Y estar bien Y estar bien Que digamos Eso es lo que buscamos Poder estar en paz Es más que un corazón Creo que es un mega corazón Es Ese muchacho Es un deportista Que podríamos decir Que se sale De la faceta De un deportista normal Estamos hablando De un deportista paralímpico Donde yo siempre Los he caracterizado Como superhéroes Son superhumanos Sacan unas habilidades Que nosotros Teniendo todo No las tenemos Y ellos son una cosa Impresionante Y hablando de Robinson Impresionante Este contenido Es financiado Con recursos Del Fondo Único de Ti Ando con el equipo ganador Ya fui M Brother D D D Musical boy nigga Ya fui En los compases En los compases En los competidores Soy un campeón Y no pueden ganarme Soy el mejor No pueden detenerme Donasí Pa' con todo quedarme Pero entrené duro Esto no fue cuestión de suerte Soy un campeón Y no pueden ganarme Soy el mejor No pueden detenerme Donasí Pa' con todo quedarme Pero entrené duro Esto no fue cuestión de suerte Soy un atleta Certifico por la corte Tengo la actitud El estilo También el porte Yo rompo cualquiera No me importa En cuál deporte Es que no hay un récord Que a mí me soporte Empieza la top Y solo me ve en la espalda Yo voy a ganar Esto valga lo que valga Aquí la damos toda Y nunca vamos a parar Pelé